Lo tienen, ¿no? En el día 206 del estado de emergencia, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dio una conferencia de prensa haciendo varios anuncios en realidad y dando algunos detalles y cifras sobre cómo avanza la enfermedad. Ha mostrado y las cifras son positivas, hay que decirlo viendo el número de contagiados cada 24 horas, viendo el número de fallecidos cada 24 horas y también viendo el número de personas que necesitan una cama en un hospital, ya sea una cama convencional o una cama de cuidados intensivos. Y en ese contexto también se había pedido y se había exigido desde varios sectores que se levanten las restricciones para los adultos mayores de 65 años. El presidente de la República mostró algunas cifras que son importantes y clave destacarlas, sobre todo el nivel de fallecimientos que hay justamente dentro de la población de adultos mayores. Y lo que decía es que 7 de cada 10, 7 de cada 10 personas que fallece producto de la COVID-19 es un adulto mayor, es un adulto mayor de 65 años. Es decir, evidentemente, a todas luces, es la población más vulnerable. Sin embargo, después de las críticas, el presidente ha anunciado que las prohibiciones, las restricciones que estaban estipuladas por norma, ya no son más prohibiciones, son recomendaciones. ¿Qué impacto puede tener esto en la cantidad de contagiados y en la cantidad de fallecidos en los próximos meses? Se lo preguntamos a nuestro primer presidente, el médico infectólogo Juan Villenas, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, doctor Villenas. Gracias. ¿Doctor Villenas? ¿Tenemos ya contacto con el doctor Villenas? Doctor Villenas, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ahora sí lo escuchamos con mejor claridad. Ahora sí, al menos yo ya lo oigo perfectamente. Y lo que le preguntaba es sobre esta medida o este anuncio que ha hecho el presidente de la República sobre los adultos mayores de 65 años. Ya no son prohibiciones, ahora son recomendaciones. ¿Qué efectos puede tener esto sobre la cantidad de contagiados y sobre todo sobre la cantidad de fallecidos? Bueno, en principio, Omar, muy bien usted señaló que el grueso de los fallecidos son mayores de 60 años y que son los que más fácilmente hacen cuadros de 60 años. Pero para hacer un cuadro severo primero tienen que infectarles. Yo creo que aquí hay algunos factores en favor de los adultos mayores. Si no, no, son maduros. ¿Ok? La mayoría de los adultos mayores son realmente maduros. Saben tomar sus propias decisiones. Es lamentable decirlo, pero es muy probable que quienes fallecieron no hayan sido infectados en la calle. Es muy probable que su infección haya sido más bien no precisamente porque salieron y se descuidaron. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Y entonces yo dificultaría ahora que habiendo descuidado tanto los adultos salgan a jugar fútbol, a irse a una fiesta COVID, a irse a comprar licor y divertirse en la calle. No creo que esa sea la regla entre los adultos mayores. ¿Ok? Por lo tanto, a mí personalmente me parece que la medida saludable es decirles, señores, sigan cuidándose, sigan cuidándose. Eviten tener contacto con quienes les llevan el virus a casa. Traten de pedirle a los amigos o familiares que se descuidan y llevan el virus a casa que no vayan a las cuyas para que no lo infreten en su casa. Y que le permitan ir más bien a un restaurante con las medidas de precaución que se requiere, porque seguramente van a ser cuidadosos y no van a ir a cualquier tipo de reunión. Esta es una opinión personal. Yo soy un adulto, ¿no es cierto? Y también sé lo que hago. Trato de manejar la mascarilla en la mejor de las formas. Me lavo las manos y hasta el codo muchas veces. Y trato de mantenerme distante de las personas hasta donde se puede. Soy absolutamente consciente, soy absolutamente consciente, que en algún momento uno puede cometer alguna imprudencia, pero es distinto una imprudencia que un buscar el virus en una fiesta COVID. Exacto. O en un entierro con música. Eso es clarísimo, ¿no? El nivel de exposición, entendemos, de los adultos mayores, pues es sustancialmente menor al de los jóvenes, que son los que en estos operativos, los que lamentablemente caen más. Como pudimos ver, por ejemplo, en esta fiesta clandestina en Los Olivos. Pero, ¿qué nos dice, doctor Villena, qué nos dice estas cifras que ha presentado el presidente el día de hoy? Él decía que el 17% de los contagiados, 17% de los contagiados son adultos mayores. Pero cuando vemos la cantidad de fallecidos, vemos que son las dos terceras partes. ¿Esto nos está diciendo que, lamentablemente, los adultos mayores no salen de su casa y que, pese a estar en su casa, son contagiados por aquellos que los visitan? Lamentablemente es eso, ¿no? Me apena tener que decir que algún familiar fue quien lo contaminó, porque, lógicamente, suena a responsabilidad de alguien que haya fallecido, un anciano, un adulto mayor, un abuelito, un papá. Y como suena feo, no me atrevo a decirlo en ese tono, ¿sí? Voy a decir que es muy probable que no haya sido él quien se infectó, sino que más bien lo infectaron. Y entonces, ahora, por salud mental, inclusive, yo creo que es sumamente importante que los adultos mayores puedan salir, salir, caminar, dar una vuelta, seguir cuidándose. Por supuesto, si alguien nos acompaña, porque en muchos casos sí, o acompañados, no dejan de estar eso bien. Y, sinceramente, creo que no hay peor medida que pedirle a un adulto mayor, en buen tono, no hay mejor medida que pedirle, en buen tono, que se cuide. Y no hay peor medida que decirle, no salga de casa, está usted prohibido de salir. Ahora, a un adulto mayor, decirle eso, en realidad, suena un poco más que complejo. Doctor Villana, ¿qué? Para la gente que nos está escuchando, ¿no? Porque no sé, y claro, las recomendaciones tienen que ir, evidentemente, para los adultos mayores, pero me parece que más importante es que estas recomendaciones vayan para sus familiares, para sus hijos, para sus nietos, para sus sobrinos. ¿Qué le tendría que recomendar usted, justamente, a esas personas, a esas familias que tienen a un adulto mayor cercano, en casa? Bueno, en principio, a esos jóvenes que tienen a un adulto mayor en casa, tenemos que verificarlos por haberlos cuidado también, que hasta el día de hoy no están infectados. Porque, evidentemente, los que fueron infectados no han sido, precisamente, por descuido de ellos, o sea, de los adultos mayores, sino alguien más tuvo que ver con este tipo de infección. Lamentable, lamentable, en todo sentido, lamentable, y como fuere, pues ya, ya sucedió. Pero, por otro lado, me atrevo yo a felicitar a todas aquellas familias que han sabido cuidar de sus abuelitos o de sus padres, y que sigan haciéndolo en la mejor de las formas, porque, sí, son un producto valioso, indudablemente, papá y mamá, pero yo creo que es a quien más uno tiene que cuidar. Bueno, inclusive, por supuesto, alguna vez dije que, como la historia dice que quienes tienen que enterrar a los padres somos los hijos, bueno, es muy doloroso que falleje a niños. Sí, claro. Pero los niños, como ustedes ven, con esta enfermedad, esporádicamente, es un caso serio. En cambio, el virus entra a un adulto mayor y el pronóstico puede ser muy mal. Jovencitos, cuiden a su papá, cuiden a sus abuelitos, traten de lavarse las manos cada vez que llegan a casa, eviten el contacto con personas que estén con un cuadro clínico, o inclusive que no tengan un síntoma, eviten el contacto cercano, usen su mascarilla y protejan, como hasta el día de hoy lo han hecho con sus padres y con sus abuelos. ¿Y qué es lo importante para que estas cifras que estamos viendo en las últimas semanas se sigan acentuando? Las cifras de contagiados, las cifras de fallecidos, doctor Villena. Pero no sé si ya hay una explicación más o menos clara del por qué. ¿Por qué las cifras de contagios, las cifras de fallecidos han empezado a descender de manera importante en el Perú? ¿Cuáles son esas razones para poder profundizar en ellas y hacer que este virus se vaya reduciendo cada vez más con el transcurso de las semanas? Ok, ok. Personalmente, la insensión personal que tengo es que el virus ha afectado a las personas que estuvieron descuidadas, a las que no cumplían con las medidas básicas de protección. Y esas personas que una vez ya están infectadas, transmiten al virus en su entorno, a las personas que viven cerca, que contagian a los familiares, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Pero, y ahí se acabó. Ya no tienen que infectar más que esas personas. Y además, ya deben haber transcurrido por lo menos un mes de la insensión de aquellas personas que no tuvieron muchos cuidados y ya no infectan, por lo menos hasta ahorita, que no infectan a otras personas. Por lo tanto, es probable que ese grupo de gente que se infectó por algo más que no tener cuidado, ya infectó a la gente de su entorno. Ya no tiene a quién más infectar. Póngase usted en mente lo que sucedería con usted. Se infecta, va a infectar a sus familiares, a los amigos, a los vecinos, a quienes estén próximos. Pero una vez que se acabó ese grupo, ya no tendrá a quién más infectar. Y entonces, esto puede estar explicando que toda aquella población que ha venido cuidándose con extrema preocupación, haya superado esta etapa, primera etapa del Instituto Madrid, si no haya adquirido. Y ya el virus está viendo un poco de dificultad para poder infectar a otras personas más. Están buscando necesariamente quién más infecta y ya no tiene mucha gente que no infecta. Por eso, la recomendación que hacemos es que quienes están en casa, y una vez que empiecen a salir, no solo los adultos mayores, sino la gente que tiene que ir a trabajar, o que va haciendo teleconsulta, o trabajos remotos, una vez que salgan y estén nuevamente en su centro laboral, se tomen las mayores medidas de precaución. Ha disminuido la transmisión del virus, han disminuido los casos de infección, y de las personas que están viviendo, no quieren decir en absoluto que el virus ya no está conocido. Exactamente, doctor. Y eso le quería preguntar porque yo sí he escuchado a muchas personas que han tenido la enfermedad y que han sabido que han tenido la enfermedad, sentirse en lo más despreocupadas y tranquilas del mundo y andar por la calle porque dicen, bueno, yo ya lo tuve, fui asintomático, ya no me va a dar, ya no contagio, y ya sabemos que no existe una posibilidad de volver a contagiarse. ¿Esto está demostrado? Porque el virus es totalmente nuevo. ¿Pero qué nos dicen otras experiencias en otros países? Ok, vea, este es un virus nuevo, en realidad, y nos ha sorprendido muchas cuestiones, tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde el punto de vista clínico, que han venido sucediendo y que no son comunes a otro virus. Por ejemplo, este virus no produce una enfermedad netamente pulmonar, respiratoria, sino afecta también el intestino, afecta los diólogos, afecta el cerebro, afecta el corazón. Realmente, es muy interesante. Esto no pasa con otros coronavirus como el SARS-1 o el MERS, que ha notado en el medio ambiente y en la esquina, no es cierto, con la enfermedad. Este virus se comporta de manera diferente. El virus de la influenza también es distinto. Este virus se está comportando clínicamente de manera extraña todo este tiempo y estamos conociendo su comportamiento. De mismo modo, la respuesta de anticuerpos que se producen en cualquier enfermedad, que nos ingresa a un virus o a una bacteria, nos da la misma forma anticuerpo. Nos impulsan las llamadas inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas M y las inmunoglobulinas G, que nos protegen de sus siguientes infecciones por ese mismo organismo que nos ingresa. Sin embargo, entre otras cosas, se ha publicado en la tarde especialmente un trabajo que pasó. Esas inmunoglobulinas, después de tres meses, empiezan a disminuir y ya no estarían presentes protegiendo a las personas. Eso es un trabajo. Hay otras publicaciones que señalan lo contrario. Pero la persona sigue protegida y que, por lo tanto, no va a ser una víctima. Y, doctor Villena, un tema puntual. Y, probablemente, también recibimos información de que alguna gente dice haber tenido un trabajo clínico en un momento y nuevamente está presentando enfermedad. El caso documentado, recientemente, de un chino, de un hombre que vive en el China y que estuvo en España y regresó, en quien se demostró con claridad que era la misma, el mismo virus, con alguna variante genética, ¿no es cierto? O sea, el mismo coronavirus, pero otro. Otro miembro de la familia se infectó. Por lo tanto, decimos que es una re-infección. En Perú, también tenemos algunas referencias, algunas personas que, a veces, tres meses, empiezan a tener un nuevo cuadro semejante y que falta la confirmación con el pensamiento del tipo. Bueno, todavía es mucho lo que se tiene que investigar en ese sentido. Y, doctor Villena, otro tema clave del mensaje del presidente de la República tuvo que ver con las iglesias, ya lo había adelantado de alguna manera el día de ayer, que estaba evaluando una reapertura gradual a partir del mes de noviembre. ¿Le parece prudente que se reabran las iglesias en medio de este descenso de la enfermedad? A ver, a ver, solo para concluirle el tema este de la re-infección, no está absolutamente claro que no pueda haber, y tampoco está absolutamente claro que no pueda haber un nuevo cuadro. Podría suceder. Por eso la recomendación es, aún cuando uno esté curado, es preferible mantener todos los medios de situación para no volverse a infectar. Segundo tema que usted consultaba, los ambientes cerrados, cualquier ambiente cerrado, son desvíosos. Como sabemos, el virus queda flotando dos, cuatro horas muy cerca de la persona, no es que se vaya por ahí, volando hasta cualquier otro sitio, pero en una habitación cerrada, con poco aire circulando, la posibilidad de contaminarse tres, cuatro, cinco personas que se encuentran ahí, estamos hablando de un ambiente de cuatro metros cuadrados, diez personas adentro, el riesgo es sumamente alto, es sumamente alto porque va a haber virus que podría contaminar a alguno de estos días. Las iglesias con cúpulas altas, con aire circulando, no son los sitios donde uno diga, ah, no, a la iglesia se van a infectar de todas las personas. ¿Por qué? No, porque no hay la cantidad suficiente de aire que se intercambie entre las personas, salvo que no se tenga cuidado y que se permita, una vez que se abren las iglesias, que entre mil, pues, dos mil personas y estén uno al costado del otro. En las iglesias también se debe tener la suficiente prudencia como para que no estén muy próximas las personas que vayan a rezar y escuchar la misa. Yo no me debería decir, no abran las iglesias, limiten el ingreso y me parece que está perfectamente bien, ¿no es cierto? Asegúrense que haya aire circulando, usen su mascarilla, tengan precaución y escuchen la palabra de Dios. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias y muy interesante sobre todo y el leccionador lo que nos comenta el médico infector, el lobo Juan Villena, a quien le agradecemos por haber estado con nosotros esta noche y ahora vamos a...